Con el auspicio de Supermercado Cugat, donde comprar es ahorrar. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Convocan a postular a fondos de seguridad pública. Entregan sistemas de sanitización del agua en Precordillera de Linares. Fiesta costumbrista de Olvamos al mes aniversario de la Villa de San Ambrosio. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada del sábado 7 de mayo, vamos de inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, hasta el 25 de mayo, se puede postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública, orientado a que las organizaciones sociales se incorporen activamente a prevenir la delincuencia y tomen un rol participativo en esta problemática. La seguridad pública es compromiso de todos para hacer de los barrios un sitio seguro y reducir al máximo la acción delictual. Por ello, se convoca a las organizaciones sociales a postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para la recuperación de espacios públicos, para cerrar algún sitio de heriazo, para algún tipo de herramienta de implementación para su propio barrio, mucho hemos escuchado por años también de las alarmas comunitarias, esta es una instancia que genera el gobierno de nuestra presidenta para que las organizaciones puedan trabajar en manera de prevención de lo que es el delito. Pueden participar municipios, agrupaciones comunitarias y universidades y las organizaciones sociales para concursar de iniciativas de prevención de la violencia y del delito. Yo le diría a los otros dirigentes que se atrevan a postular porque es una muy buena iniciativa. Yo postulé el año pasado y saqué el proyecto de alarmas comunitarias y voy a postular por el otro tramo que me queda de mi junta de vecinos. Uno de los aspectos más significativos de este año es que la postulación será 100% virtual a través de la plataforma www.fnsp.cl, con plazo de cierre el próximo 25 de mayo. Y cambiamos de ámbito para comentarles que en el mes aniversario de Linares la fiesta de la Cruz de Mayo siempre da inicio a los eventos conmemorativos, una tradición costumbrista que postula un circuito de este tipo de festividades en Latinoamérica. La fiesta de la Cruz de Mayo dio inicio a las actividades aniversarios de Linares. En la precordillera, sector Espeñasco, este evento popular y religioso reúne la fe y también las tradiciones campesinas de dejar atrás lo negativo e iniciar una nueva etapa de prosperidad. Mi mamá, por ejemplo, vestía la Cruz el día 2 de mayo y la paraban al atardecer y traía una seguidilla de estas numenarias. Se hacían ocho numenarias y se terminaba con la novena. Y se hacía en muchas casas. Esta actividad criolla es la apuesta de Linares para incorporarse a un circuito turístico de fiestas religiosas latinoamericanas. Linda tradición, un rescate de nuestro patrimonio folclórico cultural que prevalece aún en nuestros campos chilenos y yo creo que esto es el afán que tiene nuestra municipalidad de Linares contra sus departamentos para rescatar estas tradiciones que son tan propias a nuestras. La Cruz de Mayo aún está vigente en los campos chilenos donde las familias se reúnen en torno a la adoración de la Santa Cruz la cual se viste con ramas de rayán, flores y copihuesos rojos para ser quemada. El voleibol damas también tendrá participación en torneos de carácter nacional. El equipo de un instituto Linares lo hará en la Liga B y organiza tres días de la fecha programada para el próximo fin de semana. El voleibol femenino quiere alcanzar lugares de honor en la práctica de deportes competitivos. Organiza una nueva fecha de la Liga Nacional Sub-15. En este fin de semana del 13, 14 y 15 de mayo tenemos un evento deportivo acá en la ciudad Liga Nacional de Menores Sub-15 de voleibol. Ya esta liga es a nivel nacional como les dije anteriormente y nos toca nuestra primera fecha organizar el grupo B. Para las deportistas una gran posibilidad de participar de eventos de alto nivel competitivo. Me gusta y es muy divertido y salimos a jugar a muchas partes y eso me gusta. Es como una pasión para nosotras porque nos gusta el deporte y no sé, es como una pasión. Es una buena instancia a nivel nacional se juntan los mejores equipos de Chile participando en la Liga y nosotros este año hemos clasificado en la Liga B. El voleibol ha dejado logros deportivos históricos en Linares el que también buscan las mujeres culturas de esta disciplina. Con recursos el Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve una veintena de residentes del sector precorierano de Montesillo y en Linares podrán contar con un sistema provisorio de agua potable. Se les entregaron dispositivos que permitirán paliar en parte la falta de este servicio. 21 familias del sector Montesillo y en Linares recibieron dispositivos de sanitización para estanques de 1.200 litros de almacenamiento de agua. Con esta estructura podrán potabilizar y contar con el vital elemento para sus familias. Nos vinieron a hacer una inducción con respecto a cómo potabilizar el agua cómo manejar los filtros y con esta ayuda a nosotros nos dieron esa posibilidad de tener, bueno, para la gente de más escasos recursos que vivía acá en Montesillo que somos aproximadamente 80 familias. Acá igual usted sabe que no hay agua potable y esto nos va a ayudar a tener una agüita más limpia para beber y más seguridad. Una medida que por lo menos viene a paliar la falta de un sistema de agua potable rural necesario para las comunidades precordilleranas. Hay que reconocer el esfuerzo del Consejo Municipal que hizo posible que se entregaran estos fondos y que permitió que un FONDEBE se llevará a cabo y que las familias crezcan. El proyecto financiado por el FONDEBE tiene una inversión total de 2.249.000 pesos de los cuales los vecinos aportaron el 10%. Y a fin del presente mes se podrá abrir la licitación del nuevo hospital para Linares un proyecto muy esperado, recordemos, para contar próximamente con el inicio de obras de este edificio en el sector norponiente de la Comuna. Fin de mes podría traer noticias para el proyecto del nuevo hospital en Linares. Los últimos días de mayo se anuncia la apertura de la licitación pública para diseño y obras. Estamos en el proceso de licitación, este es un hospital que se licita en diseño y ejecución y esperamos ya pronto a fines de mayo poder abrir la apertura de la licitación que quiere decir que vamos a tener las propuestas de las empresas que están participando. Ya se cerró el periodo de consultas de las empresas y esperamos tener buenos oferentes y que podamos iniciar el proceso con los trámites administrativos que corresponden con la aceleridad que le estamos dando. La noticia fue ratificada en la primera cuenta pública bajo la administración del director Nolasco Pérez. Las cifras analizadas en la oportunidad reflejan un déficit presupuestario. Nosotros tenemos una situación financiera bastante sana, una deuda de aproximadamente 95 millones que es muy diferente a todos los establecimientos de la región y eso da cuenta del trabajo de los distintos equipos del hospital y la conciencia por hacer una mejor gestión y un mejor uso de los recursos con procesos más eficientes y también generando una cercanía con los pacientes que siempre va a ser el foco de nuestra atención. Pero se intenta avanzar en la autogestión y en cubrir la demanda en las denominadas listas de espera por operaciones que debe cubrir el sistema público. También en acoger las demandas de los gremios. Ya estamos haciendo gestiones con reuniones con nuestro director lo cual ojalá lleguemos a un buen acuerdo porque hay mucha valencia en el servicio de urgencias, ya sea de personal y también molestia del público afuera por los parquímetros. Así que ojalá, ojalá a la brevedad podamos tener una buena conversación con nuestro director ya agendamos ya para el día miércoles o jueves a las 12 del día. Pudimos ver cómo en las atenciones de urgencias se ha logrado disminuir la atención y se ha logrado disminuir algo muy importante que es la lista de espera. La atención de la lista de espera, tanto GES como no GES, ha sido muy importante en las cifras y también este aumento que tenemos desde el año 2013 al año 2015 en el número de especialistas y de las horas de especialistas acá. Sumar nuevos especialistas, infraestructura y reducir la atención en el servicio de urgencias son parte de las tareas planificadas para el periodo 2016. Y luego de la visita esta semana del ministro de obras públicas al Maule, se formalizó una presentación para revisar la ubicación de la plaza de peaje de la comuna de Retiro. La idea es que retorne a su antigua instalación en Perquilauquén. En el consejo pasado de este martes he formalizado esta petición. La había hecho en dos consejos antes, digamos, a través de mi intervención, pero hoy día intervino nuevamente en ese consejo y entré un documento por escrito. Es decir, hoy día nadie puede decir, no, aquí no se ha hecho nada. Hay un documento por escrito, hoy día, donde se plantean estos tres temas para que empiece el gobierno regional del Maule a formalizar esta petición. Los cultivos orgánicos son la alternativa de producción que se trabaja con pequeños agricultores en la precordillera linarense. Reciben además una serie de asesorías para aprender técnicas de desarrollo sustentable en hortalizas. Con 30 pequeños agricultores de la precordillera de Linares, diversas instituciones trabajan el concepto de desarrollo sustentable. Se trata de productores a pequeña escala a quienes se quiere reconvertir a la agricultura orgánica y manejo del recurso forestal. Aquí eran puros litros, ahora hay potreros, hay de todo. Tenemos de todo, las verduras, las huertas, todo. La verdad es que están como bastante entusiasmadas con las capacitaciones, especialmente porque es una invitación abierta. Si bien es cierto, participa gente de Progresal, pero también hay gente que no está participando en Progresal, que está en la Junta de Vecinos o que vive acá en las comunidades. Para esto, la tarea a largo plazo está enfocada en la recuperación de suelos para un desarrollo sustentable. Estamos trabajando con las localidades de Pejerrey, Vega de Salas, Carrizal y Culmen, realizando un trabajo a partir y con las organizaciones que forman parte de este territorio para poder con ellos empezar a hacer un trabajo de gestión territorial. El proyecto en particular tiene tres líneas básicas. Uno que es el aumento de la biodiversidad, trabaja también en lo que es la mitigación del cambio climático y como tercer punto, el recurso de suelo, todo lo que ello implica. El objetivo de este programa es que las familias puedan mejorar sus ingresos a través de la producción limpia de hortalizas y verduras. Y 300 millones de pesos invertidos vía Cercotec permitieron a más de 80 emprendedores en Maule fortalecerse en comunes rurales. Con ellos se trabajaron variables que les permitieran consolidarse en zonas con bajo nivel de competitividad. El servicio de cooperación técnica Cercotec y el gobierno regional certificaron a 84 nuevos microempresarios maulinos iniciaron sus negocios a través del programa Capital Semilla Emprendimiento para comunas rurales. Es de un minimarket que va a estar en parte de mi casa, en el patio de mi casa, y que lo postulé con hartas buenas vibras y gracias a Dios me salió todo bien. Se va a tratar de hacerle regalos a los papás en los jardines, para el día del papá, de la mamá, son regalos personalizados y de la cual hacemos partícipe al niño dentro del regalo. Participaron emprendedores de 17 comunas de la región, donde la característica es la baja competitividad y se invirtieron 300 millones de pesos. Hoy día estamos premiando alrededor de 80 emprendedores que van a poder poner en marcha sus empresas gracias a este aporte que se hace en conjunto entre el gobierno regional y Cercotec. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Bueno, nosotros en este programa tenemos una inversión de 300 millones de pesos. En la provincia de Linares participaron emprendedores de las comunas de Colbún, Retiro, Villa Alegre y Hierbas Buenas. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias, enviando por anticipado un fervoroso saludo a todas las madres que mañana celebran su día. Y les invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía. Recuerde que mañana domingo a las 21 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición central resumen de la semana de TV5 Noticias. Hasta pronto. Con el auspicio de Supermercado Cugat, donde comprar es ahorrar. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central.